¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Fate and Order Babilonia. Santo capítulo anterior, Dios mío. Sakuga por todos lados. Realmente que descanse en paz, Leonidas, una muerte muy heroica y muy respetable al mismo tiempo. Fue genial. Y Ushi desgraciadamente no la sacó tan barata. Quiero creer que la muerte hubiera sido algo mucho mejor si lo que explicó Enkidu es tan feo como es. Porque básicamente, por lo que entendí, la van a estar sumergiendo en el contenido del Grial. Y básicamente va a mantener su forma, pero la van a transformar en alguna clase de... No, va a mantener su forma, pero no va a ser ella misma más, quiero creer. Así que nada, en algún momento probablemente la enfrentemos. En fin gente, dura 23.52, como siempre la versión que estoy viendo yo. Depende de donde la vean en la página. En el tweet fijo que está en mi Twitter que listo las páginas que uso. Pueden toparse con la misma que yo o con una que no tiene el intro y dura 23.40. Si usan una que no tiene el intro, arrancan cuando mi timer está en la marca de 12 segundos. De lo contrario, arrancan desde los 0 segundos conmigo. Como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por donde voy con mayor exactitud. Pero para este anime suelo encontrarlos solos en inglés. No pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin gente, sin mucho más que decir, continuemos con más FGO Babilonia. No sé por qué lo dije como FGO, nunca me refiero a Fate and Order de esa forma. Comenzamos en 3, 2, 1 y play. Ok, Aniplex, Plex y Siphanimation ahora. El intro termina ahora. Tengo que explicarle, no, ya se habrá enterado Gilgamesh, onda. Fue bastante ruidoso lo que pasó por decir poco. ¡Oh, Ana! Ok, ¿estuvo inconsciente todo este tiempo? Bueno, esperaba una reprimenda más severa. La autoridad. La... ok, wow, wow, wow. ¿Cómo funciona eso de la autoridad de Tiamat? O sea, ya nos dijeron quién es. Ya sabemos su origen relativamente. Pero, ¿cómo es eso de tener la autoridad de Tiamat? Es un trato propio de... De ella como diosa, como Cervant. O... Es algo que le fue otorgado por alguien más. Sea Solomon o sea la misma Tiamat. No sé. En fin, gente. Duele ver a Uchi y a Leonidas en el opening ahora, realmente. Por cierto, Gilgamesh, como siempre, manteniendo la... La compostura. Pero bueno, obviamente tiene que ser así. No por nada es... Es quien es, ¿no? Es el rey. Tiene que mantener... Tiene que mantener... Bueno, no sé qué esperar en este capítulo. Siento que es el después de... De tamaña pelea. Tenemos algo de tiempo para prepararnos antes de un ataque real de Gorgon. ¡Yes! Listo, finalmente, gente. Ya está, ya tienen el nombre. Del Grial. ¡Ja! ¿Pero cómo? ¿Por qué? No tiene sentido. Gracias, Da Vinci. ¡Ja! Ahí están. O que esa parte no la sabía. O que esa parte no la sabía. No, pobre Uriale. No merecía morir así. Uriale y nunca me acuerdo el nombre. Ah, y este no. La situación se ve bastante seria. ¿No le decimos la identidad de Enquiu? ¿A qué querés llegar? ¿A qué querés llegar? ¿A qué querés llegar? Hay que ir a Ishtar primero. ¿Por qué? Wait, yo no entendí. Explícame, por favor. Oh, ¿vamos a negociar? Pero, ¿de qué forma? Ella parece tener su propio objetivo. Oh, por favor. ¿De qué forma? Nos acercamos y hablamos. Pero, ¿cómo la convences? Wow, Ana. Ok, todavía nos habían reencontrado. Hiciste lo que pudiste. Oh, tipo de ternura. Demasiado amor, Ana. Es que es la única que está abierta a diálogo dentro de todo. ¿Cuál es el plan secreto? ¿Qué llevamos en ese carruaje aparte de comida o algo así? Es que, claro. Salvó a los granjeros, pero rip granjas y todo. Bueno, eso también. ¿Cómo se llama Da Vinci y Romani? ¿Qué? ¿Por qué los gatos de la fortuna? Muy llamativo Estoy con vos, Retsuka, tu cara, men Wow Ese es un recibimiento Oh, se te ve enojada Gilgamesh, es re loco Es que tiene razón Su tiara Es una tiara, ¿no? ¿Está puesta diferente o soy yo? ¿Cuál es el plan? Bueno, a defendernos Wow, Ana Vas con todo Oh Puede atacar, tipo Remotamente Interesante Ya terminamos peleando ¿Cuál era el plan? Y supongo que no lo está dando todo todavía ¿Qué? ¿Qué más? Pau, no sé No sé Oh God That ass Por cierto Oh Marin Gemas Eran gemas Entonces ¿Por qué? Oh Es como el nombre de su habilidad ¿No era Golden Rule Una de las skills De Gilgamesh ¿Pensás que eso va a ser suficiente? ¿Qué? 30 Oh my God Oh God Qué actuación tan mala Oh Oh God Santas colunas Tranquila, respira hondo Obviamente Obviamente Tiene que haber un truco acá Oh Contratar Básicamente Oh Por favor Ilustranos ¿No era 30? ¿No era 30? ¿No era 30? Vamos Ah Por las dudas Para ofrecer un 10 más Tendría sentido Algo así Tiene razón Que desconfíe La semilla de la duda Fue plantada 30 ¿Va a agregar un 5%? ¿Va a agregar un 5%? Bueno Tenemos un trato Formado Güey ¿Eh? ¡Ja ja ja! Bueno Siento que si ella No es tan malo Pero ¿Por qué De esa forma? ¡Ja ja ja! Oh Dios mío Hubiera estado bueno verlo Bueno Bueno Pseudo servant Eso es algo que sabíamos O que yo sabía Por lo menos Bueno Tiene su punto Mirenlo Mirenlo eh A Roman Oh Tiene sentido Interesante Por cierto Santo altar Santo concepto ¿No? 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 Básicamente Ok Me agrada Me agrada Definitivamente Pero ¿Qué hay de La rubia? No creo que sea No Dijeron que los Dioses De la Mesopotamia Eran todos rubios ¿No? O estáis Siendo de acuerdo A las memorias De la otra chica Le están yendo directo Sí, sí O Voy ¿Alguno de sus tesoros? ¿Cuál era ese arma? He usado a Ishtal En Grand Order Pero ¿What? Siempre la vemos Con Con lo de siempre Wait En el capítulo En el capítulo Uno dijo Que estaba buscando Algo Y su actitud Actual No Tiene que ser Tiene que ser eso No deja de ser Una suposición Pero Pero ¿Por qué? Aún así Por cierto Era de noche Pero se seguía Comportando como Ishtar Lo cual rompe Un poco mi teoría Es quien hace La mayoría del trabajo En conjunto con Con Ana No parece No parece la Ishtar De siempre Será No sé La que suponemos Como su otra personalidad O es la chica En cuestión Del cuerpo Definitivamente Es diferente La forma En la que se está Refiriendo ¿What? Fíjate Muy bien Que decís Men Yo que Yo que Ritsuka No me hubiera Justificado Ese malentendido Por ahí Habría ayudado Un poco ¿Qué? ¿Brilló por un momento? Soy yo ¿Qué? No ¿Brilló por un momento Cuando estornudó? Se vio algo raro No creo estar Que ternura Bueno ¿Por qué no hay tiempo? Hablamos de Showerman Tiene sentido Necesitamos más contexto En eso ¿En qué sentido? Bueno Si es parte De la vida misma No puedo decir nada No puedo decir nada Interesante Interesante saber Lo que piensa Y todo esto Wow Interesante cambio De perspectiva Realmente Definitivamente Definitivamente La que estuvo hablando Todo este tiempo No era Ishtar Realmente No por nada Dijo que le queda Poco tiempo Lo que asumo Que es el amanecer Por cierto Fue muy tierna Definitivamente Es muy diferente Ok Eso fue genial Seria pero tierna Charla Ya terminó What Ok Eso se pasó Volando Bueno gente Mucho Mucha info Interesante Primero que nada Teniendo en cuenta Lo del capítulo 1 Que ya lo Ustedes dirán Toto Pero hace cuanto Fue el capítulo Como te acordas He estado viendo De nuevo Los capítulos Con varios Con varias Videoreacciones De alguien Que lo empezó Hace poco Y Y nada Me vino a la cabeza Que Ishtar Buscaba algo Que parecía Importante Y su actitud En cuanto Se habló Del arma En cuestión Es La actitud Típica Cliché Oh Santa nueva Ilustración Entre esta imagen Del ending Oh Bueno Ok Tenemos más De una imagen Nueva Ok No puedo Decir nombres Gente Reitero una vez más Por si hay gente nueva Yo jugué Fate and Order Eh Jugué Babilonia Pero En el servidor Japonés Por ende Nunca pude leer De que iba la historia Tampoco Tampoco me puse A mirar Viste Esas partes Simplemente me las salteaba Y hacía Jugaba ¿No? La singularidad En cuestión Por ende Sé los nombres De Servants Y Y aquella persona Rubia Que sale A la noche Y ¿Cómo se llama? Y es básicamente La otra cara De Ishtar Pero No tenía La más peluda idea Hasta Hasta que el mismo anime Apuntó Hacia eso De más de una forma Que compartían El mismo cuerpo Realmente yo habría jurado Que eran dos Eh En tirades O Servants Separados Realmente Eso fue interesante Por ende La que hablaba Ahora la noche Una O era Eh La parte Todavía Humana De la personalidad La chica Que fue Eh Utilizada Para traer a Ishtar O Era No puedo decir su nombre Todavía no quiero Spoilerlos Estoy seguro que más de uno De ustedes es jugador Del juego Y Sabe quién es Y por ahí No tendría drama Si lo digo Pero Ante la más mínima Eh Probabilidad Mejor no digo nada Pero Nada Interesante Por cierto No Definitivamente No es la misma Porque Ishtar Más de una vez La hemos visto A ver Acá en el anime Que ha usado Una lanza En el juego En ningún momento La viste usar Una lanza Siempre atacó Con sus Eh Técnicas Archer Típicas Que ya conocíamos Eh Los jugadores Del juego Pero El hecho de que Pueda usar Esa lanza Y que nos enteramos De que Ambas Diosas Son Eh Cómo decirlo Una de día Y otra de noche Es como que Tiene sentido Una puede usar Los poderes De la otra Básicamente También Parecería Después Eh Qué más El problema Que tienes Con el mundo O sea No con la humanidad En sí Sino con Eh La nueva La creación De la humanidad En el sentido De no vivir En conjunto Con los dioses De Rechazar Esa ideología O metodología Ah La pregunta es La otra cara De esa moneda Por llamarla De alguna forma Piensa lo mismo Ah No sé No sé Disculpe gente El no usar nombres Está siendo Lo que quiero expresar Más confuso Todavía Así que Como voy a estar Usando los nombres A un mínimo Spoiler alert No voy a hablar Por mucho tiempo Pero nada Comienzo En fin Eh Si mal lo entendí Cosa que no sabía Hasta Hasta el capítulo Donde nos mostraron El pelo rubio En Ishtar Eh Erech E Ishtar Comparten La misma Existencia O cuerpo Pero una está de día Y la otra de noche Ambas piensan De la misma forma En cuanto a la humanidad No sé Esa es mi duda Después Ambas están de acuerdo En ayudar Eh Con los términos Que propusimos En este capítulo Y otra cosa es Eh Onda Cuando ya había caído La noche Al principio De cuando recién había caído La noche En el capítulo Todavía seguía siendo Ishtar Era obvio Pero después En un momento Creo que la vimos Como que Eh Medio así Y me parece Que de ese momento En adelante O desde que se fue Y después volvió Desde que volvió En adelante Ya Era Erech Erech Es un poco Menos Tzundere Es un Poquitito Más suave Parecería Un poquitito Más melancólica También diría Hmm Nada Interesante Gente Tengo las ideas Un poco Esparcidas Desordenadas En la cabeza Pero me encanta Como vamos Atando cabos A con cosas Que Aún como jugador De Fate and Order Sin contexto De la singularidad No sabía En fin Eso es todo Por ahora Por cierto La lanza Que usa Ishtar Es la misma Que la de Erech Parecería que sí Pero al mismo tiempo No estoy seguro Porque yo como Aún como ex jugador De Fate and Order Nunca usé a Erech Creo que cuando salió Erech Yo ya no jugaba O si salió Pero nunca la usé Ni siquiera como soporte Ni roleé por ella O si roleé directamente No me salió Algo así En fin gente Eso es todo por ahora Si les gustó la reacción Como siempre agradecería mucho Que no olviden dejar su like En el video Por favor Eso es todo por ahora Chau 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 chau